La competencia en la cancha es muy útil para el desarrollo del alumnado, es el caso del TEC de Monterrey Campus Puebla, comentó el entrenador Luis Alberto Ordóñez Sepúlveda. El plan es trabajar desde las categorías chicas, nosotros contamos con bachillerato, entonces captamos a la mayoría de jugadoras posibles que tengan el perfil académico y deportivo y de ahí pues bueno, darles la secuencia necesaria con un equipo técnico, colabora el profesor Joaquín Vázquez y su servidor y nos sumamos al trabajo que lleva el profesor Samuel. En el renglón del prototipo de jugador que se busca en el TEC, Ordóñez Sepúlveda dijo. El perfil debe de ser académico, debe de ser deportivo, deben de ser muy buenas estudiantes, pero obviamente que tengan facultades deportivas y si se combinan esas dos cosas y tienen el estereotipo de una jugadora de boli, estamos tratando de que suba la estatura, de que se mantengan en un peso acorde para prevenir lesiones y que les permita tener un buen desarrollo. Y pues bueno, de ahí sobre todo la parte de la personalidad, que tengan el propósito de trabajar, de aprender a trabajar en equipo y de que tengan mucha ambición por mejorar. Cabe mencionar que el conjunto poblano toma como referencia los enfrentamientos con la Universidad Veracruzana en la etapa regional. Reporto para Más Deportes, Magno López.